Y arrancamos una vez más una nueva entrevista de un tema que no habíamos tocado en el canal hasta ahora y por eso estoy muy contento de saludarte. María, tenemos con nosotros a María Marco. Bienvenida a esta entrevista, María. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Os voy a presentar a María, como solemos hacer habitualmente, para que la conozcáis un poco mejor y para que veáis qué sentido tiene hablar de psicología y logopedia en la conversación de hoy en esta entrevista. María Marco Calderón es psicopedagoga, logopeda, especialista en intervención de lenguaje, trabaja en un gabinete privado junto con otros finales que abarcan todas las edades y patologías y actualmente está realizando su tesis doctoral sobre diseño y validación de un instrumento para evaluar la resiliencia en el sistema educativo, tanto en primaria como en secundaria. Un trabajo muy interesante. Compagina su trabajo de psicopedagoga y logopeda con la docencia en la Universidad de Valencia y es profesora asociada del grado de logopedia. Pues una experta en estos campos, como habéis visto, a nivel curricular trabaja mucho en este sentido. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué tipo de pacientes acudan a tu consulta? Bueno, Fernando, pues nada, comentarte, darte en primer lugar las gracias por darnos esta oportunidad y por hacer un huequecito en las redes sociales con el tema de la logopedia, que yo creo que es un tema fundamental y que muchos padres hacen uso de estos servicios y lamentablemente más a nivel privado y yo creo que es importante dar a conocer este tema. Retomando un poco la pregunta que tú me has hecho, pues nada, los pacientes que nosotros solemos recibir en el despacho son niños y niñas de edad escolar que acuden con sus padres porque desde el centro educativo al que acuden les han recomendado que busquen ayuda especializada en la dificultad, en este caso logopédica, que tienen sus hijos. A menudo también son los propios padres que acuden a la consulta porque en ocasiones pues tienen muy malamente a comparar con el vecinito, con el amiguito y ven, se dan cuenta, pues a lo mejor que el desarrollo lingüístico de su hijo pues no es el que corresponde porque ven que hay otros nenes que hablan más y acaban preocupándose porque ven que su hijo no realiza correctamente tal cosa o tal otra o no habla correctamente, no pronuncia tal fonema. También es verdad que los padres te llaman solicitando información con un nivel de ansiedad, Fernando, importante, estrés, necesitan que ayudes a su hijo a superar las dificultades, ¿no? Y también a que les ayudes a ellos a saber cómo gestionar un poco ese potaje, ¿no? De sentimientos que tienen porque no saben cómo llevar esta situación. Se sienten desbordados con la patología y más concretamente pues ya bien sea por un tema psicológico o por un tema logopédico. Hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, al ser psicopedagoga y logopédica cubro bastante la área psicológica, educativa y logopédica y es verdad que vienen pues con dificultades del lenguaje, con dificultades emocionales, con dificultades educativas, va tu burrillo, pero es verdad que vienen con mucha ansiedad y necesitan que pues eso, que les aportes un poco de luchar por todo esto. Sí, supongo que como también me ha pasado a mí, más de una vez has tenido que decirle, a unos padres, a su hijo, a su hija no les sucede nada, ¿no? Por no hablar todavía o por no saber decir este fonema todavía, ¿no? Porque es verdad que los padres, y yo los entiendo, yo no tengo hijos, pero yo entiendo que el día que tenga hijos yo voy a estar traumatizado desde, por todo, ¿eh? Desde el minuto uno, ¿no? Y mi hijo o mi hija hasta los 30 años como mínimo estará atado con una cadena, ¿eh? Con varias, no con una, con varias. Con varias, exacto. Pero sí que es verdad que he tenido también ocasiones en consulta a padres que por las comparaciones con los compañeros de clase a veces, o de la guardería, piensan que su hijo tiene un problema, ¿no? Y me dicen, no, es que yo creo que esta habilidad o capacidad se adquiere a los 12 menos, a los 12 meses o a los 18 meses. Y yo en muchas ocasiones digo, no, no, es una franja. Exactamente. Son periodos. Son periodos, exacto. Claro, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que en ocasiones es verdad que te vienen los padres con, como te estaba contando, ¿no? Con un nivel de ansiedad importante, muy elevado. Quizá hay veces que me preocupa más el nivel de ansiedad de los padres por afrontar esto y por saber llevarlo, que realmente la patología o el problema o la dificultad que pueda presentar el niño. Porque en ocasiones es verdad que a nivel madurativo son niños que todavía son pequeños, que no tienen por qué pronunciar ciertos fonemas, pero hay veces que hay que valorar, ¿no? Ante las familias y las dificultades del paciente que tienes delante tienes que valorar. Si realmente les das ciertas pautas, les dice, mira, nos vemos en seis meses y vemos cómo ha evolucionado el niño. O a lo mejor hay veces que también es un poco darles algunas sesiones de entrenamiento también para ellos, para que sepan gestionar, sepan llevar, sepan estimular. Hay veces que muchos padres dicen, a mí no me enseñan, ¿no? Mi hijo no viene con un libro bajo el brazo para que yo sepa cómo enseñar, cómo educar, ¿no? Pues hay veces que los padres agradecen que les des cuatro pautas, cuatro normas, cuatro formas de trabajar directamente con ellos para estimularlos. Y en ese momento en que tú te pones al lado de ellos, les ayudas, les acompañas, el nivel de ansiedad reduce, baja, se relajan y los niños evolucionan mejor, muchísimo mejor, desde luego. ¿Qué es lo que se hace? Claro, sí, sobre todo también para darles algo de trabajo a ellos, puedan hacer. Si no lo haces así, a lo mejor lo que sucede es que se calman durante uno o dos días y luego empiezan a preocuparse más y lo que hacen es ir a buscar otro profesional que les dé otro diagnóstico diferente, ¿no? Sí, es verdad que hay padres que empiezan un peregrinaje ya de bien pequeños los niños, de centro en centro. Y es verdad que al final hay que poner un poco de sensatez a todo esto, un poco de honradez. Yo creo que, fíjate, el hecho de eso lo de son padres, que yo soy madre de dos niños y quizá mi punto de vista ha cambiado, ¿no? Desde que he tenido a mis hijos, antes también me dedicaba, o sea, obviamente llevo muchos años trabajando en esto, pero he tenido la oportunidad de dedicarme a esto sin ser madre, ¿no? Entonces, ahora muchas veces entiendo, ¿no? Yo, fíjate, hay cosas que yo muchas veces pienso y digo, jolín, yo he trabajado durante muchos años en centros de educación especial. De educación especial, no, de educación infantil, perdona. Y lo típico que venía la mamá y te decía, no, es que mi hijo te puedo asegurar, te puedo asegurar que mi hijo hace esto. Y mi hijo dice esto. Y yo decía, imposible, aquí en el centro no lo hace. Pues eso me ha pasado a mí como madre, ¿no? Entonces, te enseña un poco y ves un poco el punto de vista también de los padres. Pero es verdad que el calmarles, estar con ellos, el tranquilizarles y el transmitirles tranquilidad y confianza en tu propia profesionalidad, les va a ayudar, les va a facilitar mucho el que entiendan, ¿no? Lo que les está pasando a sus hijos. Muy bien. Hemos hablado de tranquilidad y confianza en situaciones en donde los niños y las niñas tengan realmente, pues, un desarrollo normal, ¿no? Y que no hay que preocuparse o que no hay que intervenir en él. Pero en otras ocasiones se necesita algún tipo de tratamiento porque ves que hay algún tipo de patología o de déficit, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos o los problemas más habituales que ves en tu consulta? Bueno, pues, nosotros dentro de nuestro equipo de trabajo trabajamos con varios psicólogos y varios logopedas. Somos varios profesionales, ¿no? Y atendemos tipologías de patologías, perdón, de diferentes grados, ¿no? Vamos desde, atendemos a niños, adolescentes, adultos. Obviamente, cada profesional especializado en su área. Adultos tenemos también terapia de parejas, adicciones, bueno, diferentes. Y más concretamente, pues, eso. En los niños lo que solemos hacer, diferenciamos un poco o vemos diferentes rangos de edad, ¿no? Por ejemplo, en infantil solemos tratar más dificultades del lenguaje. Son aquellas que son las más frecuentes, las que solemos ver a nivel madurativo. Como logopeda, yo, tanto logopeda que soy, profe de la universidad que soy, yo siempre soy partidaria de la que la estimulación del lenguaje, cuanto más pronto mejor, ¿no? Nos vamos a, les vamos a facilitar a los niños poder superar esas barreras que muchas veces les impiden el poder expresarse a nivel emocional o a nivel social. En primaria solemos ver problemas más relacionados con el tema de la atención, con las dificultades de la lectura, la escritura, la comprensión. Areas más relacionadas con lo puramente académico. ¿Qué pasa con estos niños? Que en muchas ocasiones son niños que madurativamente todavía no están preparados para enfrentarse a estas áreas. Pero eso no quiere decir que no lo lleguen a conseguir. Obviamente lo consiguen, pero hay que remarcar muy mucho que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje y cada niño tiene su tiempo y su ritmo. Entonces, no podemos acelerar ese proceso. Sí que podemos acompañar y facilitar y dotarles de herramientas y estrategias para que ellos sepan cómo gestionarlo y que tengan, que sepan cómo resolverlo. Porque es verdad que al final el rendimiento académico de estos niños toca muchas veces con las exigencias de los coles. Los coles cada vez exigimos más, queremos más, más nivel, más competencias. Y hay niños que madurativamente todavía no están, biológicamente todavía no están preparados para enfrentarse a estos. Entonces, tenemos que facilitarles, tenemos que ayudarles. Entonces, muchas veces en ocasiones son los profesores o los propios psicopedagogos o psicopedagogas del centro los que recomiendan que busquen algún profesional externo al centro que pueda ayudarles a esa pequeñita ayuda, que les pueda proporcionar esas herramientas. En secundaria, ¿qué pasa? Que los problemas son diferentes. Los padres de estos niños suelen requerir una ayuda más orientada a que les resuelvas o que les ayudes en la vida académica. Es verdad que estos niños en secundaria, fíjate, yo hace muchos años que estudié, bueno, lo que era antiguamente la educación de primaria, la EGB, pero pocos niños hay o si se da el caso es como muy esporádico, muy puntual, que se enseñan técnicas de estudio, lo que son los resumen, los esquemas, no saben muchas veces. Ellos te vienen y te dicen, es que no sé María cómo estudiar, no sé cómo, tengo muchísimo temario que estudiar para tal día y no sé cómo gestionarlo, no sé cómo planificarlo. Entonces es verdad que normalmente estos niños vienen con muchos problemas, muy desmotivados en estas etapas de secundaria y esto que genera muchas veces padres desbordados, con conflictos en casa, que no saben cómo gestionarlos, no saben cómo llevarlos, todo eso también se junta con los problemas típicos de la edad y a veces es muy complicado. Entonces nosotros lo que normalmente hacemos es acompañar tratamiento emocional con estos niños y apoyo a las familias, obviamente porque nunca tenemos que dejar de lado a las familias, con tal vez un apoyo más específico con técnicas de estudio, con planificación para estos chicos, porque es verdad que en muchas ocasiones se sienten perdidos, no saben. Ellos mismos te dicen, es que no sé, sé lo que me pasa, pero hay veces que no, no. Ellos mismos te dicen, yo no sé lo que me pasa. A otros te dicen, sí, sé lo que me pasa, pero no sé cómo salir de aquí. En bachiller, por ejemplo, la presión es diferente. Son niños que están sometidos, o chavales y chavalas que están sometidos a mucha presión, a mucho rendimiento, mucho trabajo, porque necesitan acceder a la universidad con una nota determinada y claro, obviamente, pues eso les genera también mucha ansiedad que no saben ellos cómo gestionarlo. Entonces ellos necesitan trabajar bajo presión, nadie nos enseña a trabajar bajo presión, ni a nosotros los adultos, ni a ellos, ¿no? Al final un poco cada uno se busca sus propias herramientas, sus propias estrategias, pero ellos no saben. Entonces es verdad que son niños que, pues chavales, que el estado anímico enseguida pues se ve debilitado, desanimados, con facilidad para, pues eso, para abandonar los estudios. Entonces eso un poco va en función de, quizá tal vez a las patologías más comunes de la edad, lo que solemos atender en el gabinete. Y por tu experiencia, ¿los problemas con los que acuden hoy en día los padres al gabinete son similares a los problemas que llevaban hace unos años o han cambiado las problemáticas? Fíjate, las problemáticas, siempre tenemos las patologías tipo y patologías, yo le digo patologías de moda, que siempre hay, parece que son modas. Hace unos años había mucho hiperactividad con defidencia de atención, luego el TEL, ahora, bueno, cada vez van cambiando un poco las patologías. Yo no digo que no existan esas patologías, claro que existen esas patologías en los centros, pero quizá estamos diagnosticando en exceso, tal vez, porque hay veces que, yo muchas veces le digo a los papás, digo, tenéis que valorar un poco los inicios de los problemas, porque hay veces que un problema, y hay que estar muy atento a cualquier síntoma que pueda surgir en la educación de nuestros hijos. Hay papás que son más benévolos, más relajados y que van acumulando y cuando vienen al gabinete, ostras, no sabes ni por dónde cogerlo porque es verdad que tenemos muchos frentes abiertos. Hay papás que a la mínima, como tú decías antes, vienen enseguida, oye, preocupados porque su hijo no pronuncia una S cuando están en infantil. Es decir, yo creo que nosotros como profesionales tenemos que darle sensatez, honradez a todo esto y coherencia, coherencia a todo esto, porque es verdad que cada edad tiene su patología crítica. Antes veíamos ciertas patologías más relacionadas con lo educativo. Hoy en día vemos más patologías relacionadas, muchas, muchas, muchas adicciones a las nuevas tecnologías, muchas, muchas problemas emocionales que como consecuencia del mal uso de las redes sociales y de las tecnologías, de ahí vemos muchísimos problemas. Pero quizá, y también, fíjate, los padres en ocasiones tendemos a, en muchas ocasiones, tendemos a darles cierto poder a los niños, cierto poder a los niños para que hagan, que decidan qué hacer, cómo hacer. Porque yo en muchas ocasiones me he visto la tesitura en el despacho de tener que llamar yo atención a unos niños porque estaba, un niño que estaba haciendo algo mal delante de sus padres cuando sus padres no estaban, no estaban, o sea, no les estaban llamando la atención. Hay veces que perdemos un poco el norte, estamos dándoles cierto poder a los niños para que ellos decidan qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo. Y al final tenemos que pensar que los niños, dependiendo de las edades, pero los niños madurativamente son seres, madurativamente no, disculpa, neurológicamente son niños que todavía no están, no son maduros para decidir ciertas cosas, están en una fase de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que ellos se creen con, pues eso, que les facilitamos, el que puedan manejar ciertas situaciones o incluso a ciertos adultos. Y eso no, eso cada vez lo veo más. Veo que estamos perdiendo un poco el norte en ese sentido y cada vez veo niños más tiranos, con más poder y los padres menos herramientas y menos estrategias para poder sobrellevarlos. Y has hablado ahora de los padres, de una escena en donde los padres están delante. Eso me ha hecho pensar que probablemente la familia, los padres, tengan un papel importante en el tratamiento y quizás también la escuela. No sé si trabajáis a nivel interdisciplinar, también buscando el apoyo educativo y también haciendo algún tipo de terapia o buscando el apoyo de los padres. Fíjate, yo cuando llegan al despacho, al gabinete, por cualquier dificultad que tengan, cualquier problema que tengan, lo primero que hago es intentar ponerme en contacto siempre bajo el permiso, con el permiso de los padres, ¿vale? Porque al fin y al cabo son menores y tenemos que actuar siempre con el permiso de los padres. Entonces, pero fíjate, en ese sentido nunca me ponen problemas. Pero intento ponerme en contacto con los profesores porque considero que la opinión, la información que me pueda aportar el centro al que acuden es fundamental, es vital. Sabemos que los niños, bueno, los niños, nosotros, todos, el ser humano actúa en función del contexto en el que se mueve, ¿no? Entonces, los niños muchas veces tienen un comportamiento en casa, otro comportamiento en el despacho, en el gabinete, ten en cuenta que nosotros trabajamos, yo trabajo a nivel individual con él. Entonces, es verdad que están muy limitados, ¿no? Sus actos están muy limitados porque están muy controlados. Pero dentro de un aula hay veces que ciertos comportamientos pasan desapercibidos. Entonces, los profesores, la información que te puedan proporcionar los profesores es fundamental. El trabajo interdisciplinar, tanto con los colegios, y hablamos de los colegios como profesores, tutores, profesores especialistas, psicopedagogos, luego hayeles del centro, es fundamental trabajar con ellos. Y fíjate, yo me decías, el papel de las familias, las familias es fundamental. No podemos abordar un tratamiento académico, logopédico, como quieras, emocional con los niños si no tenemos todas las piezas de este puzzle conectadas. Al final es un puzzle y va a funcionar en el momento que todos encajamos nuestras piezas y todos hagamos nuestra labor. Hay veces que por lo que sea, porque es muy fácil juzgar a las familias, cada uno tiene su situación, su entorno, sus variables, y no podemos juzgar, obviamente, cómo actúan las familias. Pero es verdad que las familias muchas veces actúan porque creen y consideran que eso es así. Tienes que hacer tu labor para ver que a lo mejor hay otro punto de vista, hay otra forma de actuar, que a lo mejor es la más recomendable. Muchas veces en estas ocasiones yo me siento mediadora entre los centros y entre las propias familias porque hay ciertos conflictos, ciertas desavenencias entre ellos, que tienes que mediar, tienes que estar en medio e intentar ver al final un poco qué es lo mejor para el niño, qué es lo más apropiado y lo más correcto para el niño para poder facilitar su... porque al final el tratamiento que tú hagas en el despacho, en el gabinete, si no lo integras dentro de esta red donde todos hacemos nuestro trabajo, no va a tener sentido. Pero tanto los padres como el cole como nosotros. Entonces yo sí que es verdad que cuando inicio un tratamiento siempre me gusta tener un seguimiento por parte del colegio. Fíjate, muchas veces los profes llegas y dices, oye, quiero hablar, solicitas telefónicamente una cita con ellos y los profes a veces están muy reacios porque al final luego te dicen, oye, mira María, es que eres una persona externa, que no te conozco de nada, que vienes aquí a decirme a mí sobre mi alumno. Entonces es complicado, pero al final es entenderlos, es ver un poco, ponerse en su lugar, la empatía, entender el punto de vista del profesor y decir, bueno, ojo, yo no vengo aquí a decirte lo que tienes que hacer, obviamente, no vengo a enseñarte nada, vengo a trabajar contigo, yo necesito trabajar contigo y tú conmigo para el bien de nuestro alumno. Porque es verdad que a veces, en ocasiones son niños que conductualmente, por ejemplo, tienen muchas dificultades y a los profesores ya hay veces que están desbordados, no saben cómo sobrellevar esta situación porque es un niño con problemas de conducta, por ejemplo, dentro de un aula y genera mucho más efectos secundarios el comportamiento de este niño. Entonces es fundamental el trabajo tanto con las familias como con los centros, tenemos que trabajar todos por y para el niño. Y has hablado antes también de tu labor mediadora, estaba pensando en que una buena parte de mis amigos que tienen hijos son padres o madres separados o divorciados y no todos se llevan estupendamente bien con su pareja y su estilo educativo es totalmente diferente. Entonces entiendo bien lo que dices cuando tienes que hacer de mediadora, cuando el punto de vista del padre y de la madre, de ese niño o niña, pues es un estilo educativo totalmente diferente o una preocupación por su salud psicológica también totalmente diferente. Sí, es verdad, es verdad que hay veces que no solo tienes que hacer de mediadora entre la familia y la escuela, sino entre los propios padres. Es verdad que llevamos unos años, quizá 10 años, de 10 años para acá, 7 u 8, 10, que cada vez vemos más padres separados. Y hay padres que inicialmente te dicen que sí, que se llevan muy bien, estupendamente, pero es verdad que empiezas a tratarlos, empiezas a tener entrevistas con ellos y dices, ostras, pues a lo mejor no era la relación tan idílica como tú me lo estabas contando. Entonces es verdad que, fíjate, a mí me resulta, me encantan esas entrevistas con los padres separados cuando cada uno tiene su punto de vista. ¿Por qué? Porque al final ellos, hay veces que, fíjate, que los reúno, en función un poco de cómo se lleven, de lo cordiales que sean, lo capaces que sean de estar en la misma reunión, los reúno a los dos juntos. Si veo que a lo mejor se ha dado el caso de padres que a lo mejor la situación entre ellos ha sido muy tensa y he tenido que hacerse reuniones separadas, pero las que intento y consigo que estén en la misma reunión me encantan porque, fíjate, hay algo que a mí me parece importantísimo para todo profesional que se dedique a esto y es el lenguaje no verbal, ¿no? El analizar un poco lo que dicen verbalmente y con los gestos, con el cuerpo. Hay veces que te ves cosas, te están transmitiendo cierto mensaje oral y dices, ostras, me chocaba mucho con lo que tú me estás transmitiendo con tu lenguaje no verbal. Entonces, atender a todas esas características es fundamental para poder sobrellevar esa relación con ellos y, por supuesto, hacer de mediadora porque es verdad que en función de cuando, ante un mismo hecho, te cuenta el padre una cosa, te cuenta la madre otra cosa, dices, ostras, un mismo hecho visto de dos puntos diferentes, ostras, ¿cómo hago para que hayan acercamientos entre ellos? Pero es verdad que, de la misma forma que te digo que hay conflictos entre ellos y muchas discrepancias, en el momento que pones sobre la mesa que al final esto es por y para su hijo y que tenemos que estar todos aquí unidos y trabajar conjuntamente, me facilita mucho la labor, ¿no? La labor de intentar, pero hay veces es complicado, es complicado gestionarlos porque, pues eso, cada uno, como tú decías, tiene su forma de actuar con los niños y al final lo que, un poco la conclusión a la que yo siempre les hago llegar es que el niño tiene que aprender las normas del padre y las normas de la madre, la forma de actuar del padre y la forma de actuar de la madre. De la misma forma que en el cole hay unas normas y en casa hay otras, pues vamos a tener tres escenarios diferentes, bueno, tres no, hay multitud de escenarios, pero al final los niños son esponjas, son súper adaptables y se adaptan mucho mejor de lo que nosotros nos pensamos a las diferentes situaciones. Entonces, el niño, si nosotros es un principio y dejamos las normas claras y establecemos los puntos y los límites, siempre límites, el niño va a saber adaptarse perfectamente a cualquier entorno, a cualquier contexto que nosotros le sometamos. Es interesante. Y María, me gustaría preguntarte para conocer un poco mejor el trabajo que haces y cómo lo haces, porque yo nunca ni he visto ni he conocido cómo trabaja una psicopedagoga o logopeda con los niños o niñas con los que trabaja. ¿Nos podrías poner algún tipo de ejemplo de forma de intervenir o de forma en la que trabajas para que conozcamos un poco mejor ese mundo? Pues fíjate, es que al final en función un poco del caso, la dificultad que tengamos delante, vamos a trabajar de una forma o de otra. Y es lo que sí que te puedo contar y te puedo explicar es cómo procedemos nosotros. A mí, por ejemplo, me llamó unas familias. El otro día, por ejemplo, una mamá me llamó que quería... María, necesito, mi hijo no habla bien, va a tercero de infantil y necesito que lo valores. Entonces, en esa primera llamada que ellos me hacen, intento recoger la máxima información posible de forma puntual para tener los datos más básicos e intentamos concertar una cita con ellos, intento concertar una cita con ellos para valorar realmente el problema y hablar. En esa primera cita, en esa primera entrevista, lo que hago es una anamnesis, una recogida de información, bien sea por un tema logopédico, bien sea por un tema comportamental o académico. Les hago una serie de preguntas a los padres. Yo siempre les digo a los padres que para poder ayudarles necesito conocer al máximo, tanto al niño como a los familiares, como la forma de proceder. Entonces, les hago muchas preguntas del presente, del pasado, de ambiciones que tienen, cómo se plantean un futuro. Es decir, intento recabar muchísima información porque cuanto más información recabé, más me va a facilitar el poder conocer esa familia y poder ayudarles más al máximo. En función de todo lo que me cuentan, de todo lo que me dicen, un poco lo que valoro. Y fíjate, hay veces también que yo lo que solicito también es en los centros, en los colegios muchas veces les hacen informes para ver un poco el punto de vista del cole, de la profe o de la ILE o del psicopedagogo o psicopedagoga del cole. Entonces, solicito también esos informes porque a mí me van a facilitar mucho. Entonces, en función de toda esa red de información que yo tengo, que me proporcionan los padres, pues ya me pongo a evaluar. Veo un poco si es un problema de logopedia, si es un problema académico y un poco en función, por ejemplo, si es un problema logopédico, en función de si es un aspecto semántico, con un aspecto forológico, en función de un poco de lo que sea, establezco una batería de pruebas para concluir un diagnóstico. Porque yo puedo tener unas sospechas, pero necesito apoyarme de ciertas pruebas métricas para confirmar. Paso ciertas pruebas y luego ya me vuelvo a reunir con los padres y ya concluyo un poco y finalizo esa reunión diciéndoles el diagnóstico que yo considero porque por ciertos X motivos considero que el diagnóstico del nene es este o es otro y porque las pruebas métricas también avalan mi sospecha. Y al final acabo la reunión proponiéndoles un tratamiento específico, concreto, con una planificación muy detallada del diagnóstico y de la patología concreta que tiene el niño. Y de ahí ya nos ponemos a trabajar e intervenir siguiendo un poco la planificación tan exhaustiva y tan individualizada que realizamos con estos niños. Fantástico. ¿Y cómo os ha afectado la situación actual? Porque yo creo que con esto de la pandemia, el COVID, me imagino que, no sé si hacéis sesiones online con los niños o...? Pues mira, es verdad que durante el estado este de alarma que hemos tenido, que nos ha mantenido a España durante un largo periodo de tiempo en el confinamiento por el coronavirus desde marzo hasta mayo. Mayo te digo mayo porque mayo es un poco cuando nosotros ya nos pudimos incorporar de forma presencial al trabajo, con muchas, bajo muchas medidas de seguridad, muchísimas. Pues eso, al final nosotros, yo por ejemplo me he tenido que ver obligada a reinventarme, a buscar herramientas, plataformas para poder trabajar online con los niños. Porque es verdad que muchas familias te llamaban durante el confinamiento y te decían muy preocupados, necesito que continúes con el tratamiento de mi hijo. No puedo parar en el tratamiento de mi hijo porque estamos a mitad curso y ya no es por el rendimiento académico del curso porque veíamos que no íbamos a ningún lado, sino porque el niño necesitaba trabajar, necesitaba mantenerse activo y mantener ese tratamiento que nosotros habíamos iniciado. Entonces, pues eso, me puse a mirar por internet, a investigar sobre las diferentes plataformas, a las diferentes alternativas y siempre con la ayuda de los padres que han colaborado y han trabajado conmigo, pudimos mantener ciertas sesiones virtuales. Es verdad que hemos, ha sido sesiones puntuales online, pero al final, fíjate, Fernando, yo destacaría el papel de esas familias, el papel de esos niños. A mí me ha resultado, de verdad, enriquecedor y alucinante como niños de 7 u 8 años que apenas habían tenido nociones básicas de informática, porque son niños que a lo mejor están en tercero de primaria y que han tenido muy poquitas clases o muy poquito contacto con la informática, como al principio iban como muy perdidos, pero al final eran como sesiones donde ellos funcionaban de forma autónoma, eran súper resolutivos, escribían las pizarras con el ratón, cambiaban la letra, la tipología, cambiaban de pantalla un día y sitio a otro. Todo eso solo, ellos solos. Entonces, yo creo que han generado, han sido capaces de desarrollar ciertas habilidades con la tecnología que a mí, de verdad, que me ha alucinado. O sea, yo pensaba que estos niños eran esponjas y eran fácilmente, pero de verdad que a mí me han dado una experiencia, me han dado una lección de vida porque ha sido increíble. Y fíjate, también niños con necesidades educativas muy marcadas, especiales, cómo aguantaban las sesiones de Logopedia. Logopedia, fíjate, desde la distancia, pero al final bajo llamadas, con videoconferencias, cómo los niños siempre con la ayuda de las familias han colaborado, han participado, han estado súper activos durante toda la sesión. Y de verdad que yo he alucinado los adolescentes. Los adolescentes están muy acostumbrados a trabajar con tecnologías, pero mantener una sesión contigo y ser capaz de sincerarse a través de una pantalla. Yo me siento así y me siento asá. A través de una pantalla muchos me decían, María, me resulta frío, me resulta distante. Pero es verdad que al final hemos sobrellevado la situación. Yo estoy súper contenta con el rendimiento que han tenido mis alumnos, los poquitos que hemos visto, pero los que hemos visto con las sesiones online porque ha sido espectacular. Yo desde aquí darles mi más sincera enhorabuena, felicidades, porque ha sido, vamos, de verdad una experiencia de vida trabajar de esta forma. Al final hay que ver el lado positivo, el aspecto positivo a las cosas. Eso es de ser muy resiliente también. Sí que lo voy a decir. Pues María, para ir finalizando, si quieres, a lo mejor hay alguna de las personas que nos han estado viendo o que nos van a ver en la grabación que le interesa saber un poco más de ti, saber o ponerse en contacto contigo para acudir a tu consulta. ¿Nos podrías decir dónde te puede encontrar la gente y qué método puede utilizar para ponerse en contacto contigo? Fíjate, Fernando, yo muchas veces, yo en mi larga experiencia durante tantos años que llevo trabajando, poco hemos hecho, poco he hecho yo publicidad de mis servicios porque es verdad que al final he tenido la suerte de que, bueno, pues trabajar desde la empatía, desde la comprensión, desde la cercanía y al final el trabajar junto con las familias y trabajar desde la honradez y trabajar de forma correcta, pues me ha llevado a, bueno, a poder tener bastante clientela y hay veces que no tengo ni hueco, ¿no? Pero es verdad que yo no he hecho nunca publicidad, pero el boca a boca al final es lo que a mí me ha funcionado durante tiempo. ¿Forma de localizarme? Pues mira, a través del Colegio de Logopedas hay una parte en el colegio, en la página web del Colegio de Logopedas de Valencia, hay una parte donde tú localizas logopedas y ahí, por ejemplo, a mí sí que me pueden ubicar, me pueden localizar. Nosotros estamos en Rocafort, que es un pueblecito, un pueblo que está a 10 minutos de Valencia capital y allí nos pueden localizar perfectamente, sin problema. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, María, de verdad, por este ratito que hemos pasado juntos. Ha sido muy agradable para mí el aprender un poco más de psicopedagogía y de logopedia, que aunque queda aquí un poco raro, pero es mi frustración o mi carrera frustrada porque yo quería hacer, especializarme en niños y niñas o trabajar con niños y niñas, pero cuando yo llegué a Santiago de Compostela a empezar la carrera, quitaron esa especialidad. Entonces, dije, bueno, pues entre lo que me queda, me gustaba mucho la pedagogía, me gustaba mucho la psicología y la biología y el marketing y la publicidad. Y como habían quitado esa especialidad, pues digo, bueno, pues voy a tirar un poquito más por aquí. Y cuando yo me marché, terminé la carrera, creo que fuera a los dos años, la volvieron a poner. Y dije, pues estaba destinado a... No, pues yo te recomiendo, no sé ahora la situación que tendrás, pero es verdad que nos hacemos mayores y eso volverá a las aulas, pero es un campo... A mí, vamos, me chifla, me pierde tanto la educación con los niños como el tema de la logopedia. Es fundamental y al final es verdad que son dificultades que siempre surgen con niños y hay que ayudarles y hay mucho... Es verdad que, fíjate, nosotros como logopedas, yo soy logopeda, ¿vale? Dentro de los coles no hay logopedas, dentro de los coles hay profesores de audición y lenguaje. Yo he sido profesora, bueno, soy profesora de la Universidad de Valencia de grado de logopedia y también soy de otra universidad de profesora de audición y lenguaje, ¿no? Yo soy profe del grado de audición y lenguaje. Y fíjate que al final el plan de estudios de una carrera y otro es muy diferente, muy diferente. Y hay veces que yo, concretamente, personalmente, te digo que yo he ido a centros donde las IELs, cuando me han visto llegar, yo como logopeda, me dicen, ¿tú eres IEL o logopeda? Digo, yo soy logopeda. Y me dice, ostras, pues me vas a poder ayudar. Es verdad que los IELs muchas veces se sienten perdidos porque los planes de estudios están preparados para que en poquitos meses tengan esa formación específica del lenguaje y tal vez se queden un poco, ahí un poco cojo en cuanto a formación. Y nosotros como logopedas tenemos cuatro años de formación, fíjate. Es que al final la diferencia es importante, pero nosotros como logopedas no podemos trabajar en los colegios, en los colegios concertados, en los colegios públicos. Y es una pena porque es verdad que al final nuestro currículum, nuestra preparación es mucho más detallada y estamos mucho más preparados. Pero ya te digo, desde aquí, ya que me brindas la oportunidad, pues eso, a quien lanzo la idea de a ver quién, de defender un poco el terreno de la logopedia, la profesión de la logopeda, los logopedas. Al final estamos ahí, intentamos solucionar y ayudar porque es verdad que, fíjate, es una profesión muy desconocida pero a la vez es muy utilizada por muchos padres. Porque yo, fíjate, yo he estudiado pedagogía, psicopedagogía y logopeda y hay veces que se hacen un lío. No saben si soy la que enseña a decir la R, si soy la de los pies, si soy, no saben. Pero al final te ubican, ¿no? Te ubican un poco, sí. Hay un poco de... Ahora ya no tanto, pero antiguamente sí, habían dicho... No, te venían y te decían, ¿usted es la de los pies? No, no, yo no soy la de los pies, soy el podólogo. Me recuerda cuando mi abuela le explicaba a sus amigas lo que yo había estudiado y le decía, Fernando, ¿estudió eso de que le miran ahí entre las piernas a las mujeres? Hombre, ya sabéis. Fácil, lo resumió a fácil. Digo, no, la psicología no se trata de eso. Pues a mí me han venido muchas personas de eso. Y al final, fíjate, nosotros los logopedas nos asocian a las R's. Y nosotros somos mucho más que R's, mucho más que eso, es mucho más que fonemas concretos. Tratamos muchísimas patologías, adultos, niños, afasias, muchísimas, muchísimas patologías. Entonces, pues eso, reivindicar un poco mi profesión, que es una profesión estupenda, fabulosa y brindar a la gente que tenga dudas a que se lance a conocer esta profesión porque de verdad es maravillosa y espectacular. Fenomenal, muy bien. Pues hemos estado hoy con María Marco Calderón, psicopedagoga, logopedia, logopeda, especialista en intervención en lenguaje, trabaja en un gabinete privado junto con otros profesionales que abarcan todas las edades y patologías. Y actualmente, como os decía en la presentación, está realizando su tesis doctoral sobre diseño y validación de un instrumento para evaluar la resiliencia en el sistema educativo y compagina su trabajo de psicopedagoga y logopeda con la docencia en la universidad y es profesora, además, asociada del grado de logopedia. Pues María, un verdadero gusto haber compartido contigo esta conversación. Nada, gracias a ti por brindarme la oportunidad, Fernando. Y nada, a ver si podemos hacer que hayan más charlas de estas porque la verdad es que yo creo que es fundamental dar a conocer todos estos temas. Gracias. Muy bien, venga, que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. ¡Gracias!